cordial saludo maestro ley martín avanzamos en el mes de junio del 2020 y todavía con este tema del coronavirus pero hay países en el mundo que fueron muy golpeados italia francia españa incluso ciudades de los eeuu donde la situación es muchísimo mejor hoy en día prácticamente con la desaparición del virus el virus de la kobe 19 el corona virus chino que tanto daño le hizo al mundo oiga me hay unos investigadores hay uno que se llama christine neff de la universidad de texas y vean este título no tengo por qué atacarme por los fracasos christine neff de la universidad de texas así como el doctor baumister se sienten desilusionados del concepto de autoestima porque para mantenerla hay que estar triunfando constantemente oiga vean este enfoque tan interesante sobre el tema de la autoestima esto ha hecho que neff se enfoque en otras alternativas como la autocompasión que tiene que ver con la manera como cada cual se relaciona consigo mismo y no en cómo se juzga lo que se busca con esto es entender que todos hasta los más expertos se equivocan y que no tengo por qué atacarme por los fracasos dice neff si es que hay personas que son demasiado exigentes consigo mismas no bueno ahora una persona que sea exigente consigo misma y eso le produzca resultados pues realmente no hay problema es decir un día le preguntaban a un gerente oiga cuál es la mejor forma de gerenciar dijo la que produzca resultados es que hay cosas que le funcionan a unas personas y no le funcionan a otras yo creo que eso es como el sueño hay personas que con tres horas quedan completamente descansadas hay conmigo otras que necesitan siete ocho digo hay conmigo no digo habemos sino se dice hay conmigo entonces si yo por ejemplo y no me importa si es dormir de día o de noche yo realmente igual descanso siempre y cuando la habitación esté oscura no o que tenga uno esas fundas que se ponen en los ojos o que nos ponemos en los ojos en los vuelos interoceánicos en los vuelos largos que vuelos de 10 horas de 11 horas que le dan a uno como esos tapa tapaujos no así como hay tapabocas hay tapaujos son como unos anteojos son como en en tela y uno se los pone para que no le entre la luz no esos también sirven en si su habitación no es muy oscura no en caso de que duerma de día continúa esta reflexión dos estudios recientes hechos por juliana brines y serena shen de la universidad de california en berkeley revelaron que cuando la gente mira un fracaso desde la perspectiva de la autoestima tiene problemas para verse a sí misma con honestidad mientras que quienes analizan el error desde la mirada de la autocompasión ven sus debilidades como algo que se puede cambiar de hecho se incrementó su motivación por mejorar y por evitar el mismo error en el futuro hay personas que entonces ven una equivocación desde la autoestima y otras desde la autocompasión y dicen yo me equivoqué es humano lo acepto y voy a mejorar son enfoques no en esa misma línea el doctor cruker considera que la autocompasión es un amortiguador de los fracasos porque al aplicarla la gente es paciente consigo misma no se juzga exageradamente y conoce sus falencias también sugiere enfocarse en el bien común lo cual ha demostrado ser una mejor vía para tener una mejor autoestima interesante este enfoque no el enfoque entonces dice palabras más palabras menos que uno tiene que enfocarse más bien en la autocompasión que la autoestima cuando se equivoca pero aquí lo más importante es remediar la situación no como dice un colega mío el psicólogo hugo plazas denis digo colega porque somos conferencistas no porque yo sea psicólogo dice equivoquese todas las veces que quiera pero no se equivoque cinco veces de la misma forma porque una persona que se equivoca cinco veces de la misma forma quiere decir que no aprende y dice si uno naufraga cuatro veces en la misma laguna no le eche la culpa a la laguna si usted naufraga cuatro veces en la misma laguna la culpa es suya oye y a propósito de lagunas y de mares y de ríos usted puede ver eso en internet si mañana se lo da google o más tarde o ahora mismo es la historia de un tipo de algún país del mundo que estaba con otro en una embarcación cada uno en una creo que se llama kayak pero no lo recuerdo exactamente les gustaba y entonces uno le dijo al otro lo desafío a que se vaya hasta ya hasta ya vayas hasta ya remando y vuelva ese es el desafío que le pongo y cómo les parece que este tipo comenzó a remar para cumplir el desafío del amigo mientras el amigo mientras el amigo se quedó ahí quieto y cuando se dio cuenta el mar comenzó a meterlo cada vez más y más y más y más y más y alejarlo de la costa y cuando este pobre tipo comenzó a remar para volver a volver a la costa ya no pudo mire busque en internet en google la persona que iba en una embarcación y por aceptar el desafío de un amigo se fue mar adentro y vean qué le pasó cómo les parece que este tipo después ya no pudo regresar se cansó porque el mar cada vez lo alejaba más y lo alejó y lo alejó y lo alejó y cómo les parece que este tipo en su celular grabó su propia muerte y entonces denunció al amigo diciéndole tú eres el culpable porque tú me lanzaste el desafío a mí me parece que hubo una imprudencia por parte del amigo que le puso el desafío pero también hubo una gran irresponsabilidad del que aceptó el desafío alguien me decía un día una cosa que me parece muy importante y es que a uno nadie le hace las cosas uno se las deja hacer es que usted me engañó a usted no le engañaron usted se dejó engañar es que usted abuso de mí usted no abuso de mí no usted dejó que abusaran de usted es que ella siempre se burla de mis sentimientos ella no se burla de sus sentimientos lo que pasa es que usted se deja que se burlen de sus sentimientos entonces aún no una a uno nadie le hace las cosas uno se las deja hacer o no se las deja hacer a este señor le dijeron que se fuera porque se fue quien le dijo que se fuera no me dio el peligro y se murió se murió fue tal su desespero en la embarcación que decidió botarse al mar y ahogarse mire vea eso vea eso pero aquí aquí el tema es a uno no le hacen las cosas uno se las deja hacer es que usted en ese negocio me engañó él no le engañó él no lo engañó ella no lo engañó es que ella me engañó en ese negocio ella no lo engañó usted se dejó engañar entonces si uno tiene que ahí si recuerda uno como a la mamá no yo recuerdo que que uno escuchaba muchas mamás que llegaba el muchacho y por qué hizo usted esto no porque es que arturo me dijo que lo hiciera y le y siempre la mamá decía o sea que si arturo le dice que se bote desde un cuarto piso usted se bota siempre las mamás decían eso como también le decían a uno ay usted me va a hacer dar algo una cosa que nunca deberá ser una mamá y eso se lo recomiendo mucho es hacer sentir culpables a los hijos no lo haga eso es muy malo de hacer no manipular a los hijos y hacerlos sentir culpables eso no es bueno a mí no me parece que sea bueno entonces hombre mal por el amigo que mandó a este pero también mal por este que se fue y eso le costó la vida y acusó al amigo de haberlo mandado no es que el culpable no es el amigo porque lo mandó si no fue él por haberse ido o fueron los dos pero uno tiene que medir las consecuencias todo en la vida tiene una consecuencia todo 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 lo que usted haga tiene consecuencias lo que deje de hacer tiene consecuencias punto por eso es que el destino lo construye usted todo tiene unas consecuencias óigame les quiero leer esta información porque me parece supremamente importante y me parece útil para los oyentes de esta columna en Bogotá, en Colombia y en el mundo cada vez me escriben de más países del mundo donde nos escuchan en Holanda, en Nueva York, en el Japón, en la China en México, en Argentina, en Chile ahora uno habla en Bogotá y lo escuchan en cualquier lugar del mundo hoy desde Bogotá mañana desde cualquier lugar del mundo como decía Julio E. Sánchez Vanegas el papá de Julito Julito Sánchez Cristo Julito no me cortes bueno la información dice la vitamina K podría ayudar contra el coronavirus ojo con esta noticia por favor mucha atención un estudio preliminar hecho en Holanda asoció el déficit de esta vitamina a posibles muertes esto mostraría que la dieta puede ser importante para combatir la enfermedad cada día se descubre más información referente al coronavirus como lo evidenció un estudio hecho en Holanda que señala que la dieta podría tener una influencia relevante en la evolución de la enfermedad investigadores que analizaron los casos de pacientes que ingresaron en el hospital Canisius en la ciudad holandesa de Nimehen han manifestado los beneficios de la vitamina K después de descubrir un vínculo entre su deficiencia y los peores resultados de la enfermedad la investigación se realizó en asociación con el Instituto de Investigación Cardiovascular de Maastricht uno de los institutos de investigación vascular y cardíaca más grandes de Europa en el estudio se analizaron los casos de 134 pacientes hospitalizados por COVID-19 el virus chino entre el 12 de marzo y el 11 de abril junto con un grupo de control de 184 pacientes de la misma edad que no tenían la enfermedad la vitamina K ojo, ojo acá, ojo con este, ojo con esto la vitamina K se encuentra en los alimentos como las espinacas los huevos y los quesos duros y es clave para la producción de proteínas que regulan la coagulación esto tendría importancia frente al COVID-19 teniendo en cuenta que esta enfermedad puede causar coagulación de la sangre y conduce a la degradación de las fibras elásticas de los pulmones el doctor Rob Janssen, un científico que trabaja en el proyecto dijo que a la luz de los hallazgos iniciales pueden incentivar la ingesta saludable de la vitamina K mediante los alimentos ya nombrados sin embargo, alertaron que puede haber resultados contraproducentes solamente en pacientes que toman medicamentos anticoagulantes como la warfarina estamos en una situación terrible y horrible en el mundo tenemos una intervención que no tiene ningún efecto secundario incluso menos que un placebo hay una excepción importante las personas que toman medicamentos anticoagulantes es completamente seguro para otras personas señaló el científico el especialista manifestó que inclusive si esta vitamina no llegara a ayudar contra el coronavirus es saludable consumirla mi consejo sería tomar esos suplementos de vitamina K incluso si no ayuda contra el COVID-19 grave es bueno para los vasos sanguíneos los huesos y probablemente también los pulmones agregó el doctor Janssen tenemos vitamina K1 y K2 K1 está en las espinacas oiga, ¿dónde está esta vitamina para que consuma estos productos? ¿dónde está? está en las espinacas en el brócoli en los vegetales verdes arándanos en todo tipo de frutas y vegetales K2 es mejor absorbido por el cuerpo tengo que decir que está en quesos dicen los científicos en quesos y en los huevos, por ejemplo los investigadores holandeses ahora buscan financiación para un ensayo clínico para verificar si al darle la vitamina a los pacientes graves tienen mejor índice de supervivencia de la enfermedad hágale caso a los médicos a los científicos ninguno ha dicho que la vitamina K está en los paquetes de papas fritas ni en las hamburguesas ni en los perros calientes claro que yo digo que todo con moderación bueno, de vez en cuando un paquetico de papas de vez en cuando el perro y la hamburguesa de vez en cuando hasta una Coca-Cola pero si usted se toma uno o dos litros de Coca-Cola al día todo en exceso es malo hasta el agua continúa la información queremos tomar pacientes muy enfermos de COVID-19 y dividirlos de forma aleatoria para que reciban un placebo o vitamina K que es muy seguro de usar queremos dar vitamina K en una dosis suficientemente alta como para que realmente activemos la proteína que es tan importante para proteger los pulmones y verificar si es segura dijo Jonah Welk otro de los investigadores del proyecto entonces ya le dije en qué alimentos está esta vitamina consumala a quien desea escribir un libro sobre su historia su empresa la de su papá su mamá la historia de su vida y no sabe escribir nosotros se lo escribimos o se lo ayudamos a escribir me escribe y le digo que hay que hacer conferencista germandias arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 ahí también pregunte por el curso de así se habla en público el curso el poder vendedor de la atención telefónica o el resumen de mis cuatro libros de hablar en público que estamos obsequiando mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa se presenta la información de los que subrayan de los que subrayan de los que subrayan